... Acordate que en la boleta que vas a tener en el cuarto oscuro el próximo domingo está la categoría Presidente y Vice, están los representantes para el Parla Sur y están también los diputados nacionales. Mirá, en Santa Fe vienen con lista corta. ¿Qué significa lista corta? Que no tienen candidato a Presidente y Vice. Está el Frente Amplio por la Soberanía, ese que vos viste en las elecciones provinciales con Carlos del Frade o con Leonardo Caruana a nivel provincial y local. Bueno, también tiene una lista de diputados nacionales. Es Eduardo Di Polina, exlegislador, un hombre que viene del socialismo, está con nosotros. Hola Eduardo, buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, desafío primero, el 13 de agosto, es superar el piso electoral. Exacto, tenemos que superar el piso. Es muy importante la introducción porque al no tener candidato a Presidente, nosotros le estamos diciendo a la gente que elija el candidato a Presidente de su preferencia, que corte la boleta y si están dispuestos a acompañarnos con su voto, bueno, introduzca la boleta nuestra. ¿Eso condiciona en cierta manera las chances, Eduardo? Y siempre es más difícil porque la boleta sábana, que es la tradicional boleta conocida, siempre hay una gran tendencia a elegir el presidente y votar la boleta completa. En este caso van a tener que cortar boleta y eso es lo que le estamos pidiendo a la gente. Si nos quieren acompañar es que corte boleta y elija el presidente que prefieren. Eduardo, ¿cuál es el proyecto, cuál es la idea del Frente Amplio por la Soberanía llegar al Congreso Nacional? Nosotros tenemos la experiencia, a quien les habla, de haber estado en el Congreso de la Nación. En aquellas épocas llegamos con proyectos muy importantes. Yo recuerdo que uno de los proyectos que promovimos, apenas asumimos, fue el de matrimonio igualitario. Un proyecto de ley que no había sido presentado en toda la historia del Parlamento Argentino, porque realmente modificaba el Código Civil y le daba otra figura para permitir el matrimonio igualitario. Iniciamos un camino, un derrotero importante, porque al principio fue muy disruptivo. Siempre decimos que para cambiar la realidad tenemos que ir en profundidad con todos los temas. Este era un derecho fundamental que estaba ausente en la realidad de la República Argentina, en la sociedad, y bueno, recorrimos ese camino, perdió Estado Parlamentario, lo volvimos a presentar y hoy tenemos el orgullo de tener en la República Argentina una de las mejores legislaciones en materia de matrimonio igualitario. ¿Van por la legalización de la droga? Es un debate que estamos proponiendo y que es fundamental. Nosotros analizamos este tema detenidamente, lo estudiamos, vemos que esta guerra contra el narcotráfico promovida hace 60 años ha fracasado rotundamente. No solamente que ha fracasado, sino que ha crecido, se ha profundizado la violencia. Es un negocio multimillonario donde hay grupos económicos que se favorecen con este negocio que es parte de las bandas delictivas que lavan el dinero en paraísos fiscales y lo introducen en el circuito legal comercial con diferentes metodologías. Nosotros entendemos que los principales candidatos que hay a presidente, a gobernador, están proponiendo más de lo mismo, la misma receta. La receta que fracasó no solamente en Argentina, fracasó en el mundo entero. Y me parece que nosotros tenemos la obligación de empezar a discutir una política de Estado que nos permita combatir el narcotráfico y velar por la salud de los consumidores. ¿Qué proponemos nosotros? Proponemos legalizar las drogas con experiencias que se han realizado en otras partes del mundo, tanto en Uruguay, que es el país vecino, que legalizó la marihuana, pudo reducir el narcotráfico en un 40%? Y además, porque todos hacen la misma pregunta, al legalizar no va a aumentar el consumo lejos de ellos, se ha mesetado, ha bajado y se ha mesetado. Ahora, Eduardo, ¿cómo impacta esto en los sectores con menos recursos? Porque quizá quien pueda tener más recursos puede ir a un centro de recuperación de adicciones. Pero, ¿y el que no? Este es un debate que nosotros entendemos tiene cuatro componentes. La salud pública, la acción social, la seguridad y desde el punto de vista económico. Esos cuatro componentes los tenemos que sentar en una mesa con gente idónea que discuta un programa en la misma naturaleza para combatir el narcotráfico por un lado y para atender a los consumidores de sustancias complicadas. Entonces, nosotros entendemos, fíjese una cosa, se están reconociendo en el mundo los sectores conservadores que esto ha fracasado toda esta metodología porque evidentemente se profundiza, se profundiza la violencia. Entonces, yo comentaba fuera de cámara antes de comenzar que Milton Friedman en 1991, economista conservador, ya planteaba el tema de la legalización para neutralizar el narcotráfico. The Economic de Inglaterra lo está planteando también y lo está analizando también. Los sectores conservadores de Europa y de los Estados Unidos ya admiten que esta metodología ha fracasado. Entonces, nosotros entendemos que es fundamental, tenemos los ejemplos del fracaso de Brasil, de Colombia, de México. Fíjese que hay candidatos a presidente que están proponiendo más gendarme, más armas, más policía. Y la que fue ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullri, promueve que el ejército desembarque en la lucha contra el narcotráfico. El resultado en Brasil y Colombia fue devastador. En México, los principales capos narcotraficantes son ex militares que desembarcaron en la lucha contra el narcotráfico. Es decir, quitarle el negocio al narcotráfico. Quitarle el negocio, porque además en esta metodología ellos tienen un gran poder económico, un gran poder económico que siempre le ganan y un gran poder corruptor a los diferentes niveles del Estado y a los diferentes sectores de la fuerza de seguridad. Eduardo, volviendo a la provincia de Santa Fe. Primero, ¿quién es el candidato a presidente? ¿Por quién se inclinan? Nosotros fundamentalmente planteamos que vamos a apoyar, primero vamos a respetar las primarias, porque son elecciones internas de cada partido político. Nosotros vemos la contradicción fundamental en este momento, que el neoliberalismo expresado en Juntos por el Cambio y expresado en los libertarios, que todos proponen lo mismo, más ajuste, privatizar la salud pública, privatizar la educación pública, quieren avanzar sobre los derechos de los jubilados y así sucesivamente. Lo único que conciben es el ajuste. El ajuste es avanzar sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, del pueblo argentino en general. Ese modelo fracasó en la dictadura con Martínez de Hoz, con Menem, con De la Rúa y en el último gobierno de Mauricio Macri. Y hoy esos sectores están diciendo lo que van a hacer, porque antes mentían, antes prometían cosas y luego hacían todo lo contrario. Ante esta evidencia contundente, que no me cabe duda que lo dijeran como lo dijeran los diferentes candidatos, nosotros nos vamos a parar dentro del campo nacional y popular y vamos a apoyar en su momento al candidato que pueda derrotar a la derecha conservadora argentina. ¿Y en la provincia? Digamos, hay dos grandes referentes, como decíamos en la apertura, Delfrade, Caruana, para lo que son los cuerpos legislativos. ¿Y en el Ejecutivo? ¿Con este escenario? En el Ejecutivo y también con la Intendencia de la Ciudad de Rosario, nosotros vemos que no queremos confundir al electorado. Nosotros tenemos un proyecto alternativo, el Frente Amplio por la Soberanía está convocando a todo el progresismo, está convocando a los sectores de izquierda que históricamente votaron una propuesta como la del Frente Amplio por la Soberanía. Por lo tanto, lo estamos discutiendo al tema en este momento en la mesa de conducción política, pero entendemos que no queremos generar confusión en el electorado en ese sentido y profundizar nuestra propuesta con el electorado. La gente que elija a quien le parezca mejor es el gobierno de la provincia y el gobierno de la ciudad, pero nosotros vamos con nuestro proyecto. Ahora, en Rosario están más cerca de Monteverde que de Javkin. Es posible, pero tampoco nosotros queremos tomar una definición. Tenemos diferentes visiones y es una discusión que tenemos puertas adentro, igual que el candidato a gobernador. ¿Volvés al socialismo? Yo estoy en el socialismo, nunca me fui del Partido Socialista. Pero el partido está en otra alianza. No, lo que ha ocurrido aquí es que el partido se ha dividido claramente con un proyecto que es absolutamente foráneo a la historia del Partido Socialista, a las banderas del Partido Socialista y a los principios del Partido Socialista. Nosotros integramos la corriente interna a bases socialistas que se ha opuesto a mirar a la derecha en las propuestas que tienen a nivel nacional con Schiaretti o la alianza que hicieron con el PRO, los antiderechos y el radicalismo. Y por supuesto, nosotros estamos en la antípoda de todo ello. Por eso integramos el Frente Amplio por la Soberanía. Eduardo, un gusto tenerte esta noche. El gusto ha sido mío. Eduardo Di Polina, precandidato a diputado nacional por el Frente Amplio por la Soberanía en la provincia de Santa Fe, es una de las opciones que tenés el próximo domingo. Quedate, pausa breve, ya seguimos. A siete días de las primarias nacionales. ¡Gracias! ¡Gracias!